El curso de la Catástrofe en la muerte, en el barro, y se pasó justo a todo lo contrario. Entonces, desde la euforia de la catástrofe a la catástrofe de la euforia. Va dirigido para todos aquellos miembros de Alumni que quieran conocer un poco más y adentrarse en el apasionante mundo de la Gran Terra. Para formar parte de todos estos cursos, tan solo hay que ser socio de Alumni, UBU, y formalizar la matrícula en la página web del mismo. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!